Se trata de la excepción de una sentencia presidencialmente decidida en un periodo sobre una ley que ha sido motivada, donde uno no forma parte de un interés social y comprometido. Y fue, sin haber sido citado la excepción de esa decisión, fue emitida una orden de captura en un lugar de dudada de la locura, en un lugar de interacción de la sanidad. Creo que a esa realidad hay a posiciones que son propuestos a los que buscan la excepción de la excepción. En una vez que quiero dar un plazo que se impide a la parte de la sanidad de la sanidad de la sanidad, para que comparezcan el día de mañana a sus ciudadanas, a las autoridades que nos llevan hasta la tarde. Se trata de un proceso llevado a cabo por la sustitución de un supuesto público de una persona fallecida que se ha tributo a la introducción de un abogado de un hombre que buscó, que a través de prácticas jurídicas y las vías como la ley de la sanidad, ha ido multiplicándose que era el comasco como la ley de la sanidad. Pero frente a esa realidad, nosotros vamos a volver sobre este tema paso a paso, desde su inicio de esta situación para decidir, los abogados, las consecuencias que se han realizado, no solamente para reintegrar la libertad, porque ha dejado una gloria de la fuerza dominicana, sino también para reintegrar frente a la sociedad su buen nombre y su honra, que es lo que ha sido mancillado en un proceso abusivo y a todas luces, carente de calidad de parte de la supuesta víctima, que estoy seguro que en un futuro lo verán sentado también en este cuerpo. Bueno, pregúntale a él aquí de dónde se le debe ese dinero, que no le va a poder responder. Entonces, hacerse pagos a título personal, un abogado, suplantando la calidad del supuesto acreedor, una persona fallecida en un ascensor hace varios años, de nombre Isidro Loveras, eso constituye una práctica no solamente antiética, sino antijurídica, que tendrá sus consecuencias en el momento. Se agradece inmensamente las ayudas que han sido ofertadas al señor Miguel Tejada, hay que ser cuidadoso con esto, porque pagarle a un supuesto acreedor de esa naturaleza, sin calidad, sería un contrasendido frente a lo que nosotros perseguimos como sus abogados, que no solamente reintegrar su libertad, sino limpiar y restaurar el buen nombre de una persona que ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto durante muchísimos años. Se trata de un proceso abusivo, con características de extorsión y estafas. Entonces, sobre eso, nosotros, las condignas consecuencias de eso, las traeremos frente a los tribunales de la República en alto momento. Lo pueden tener por ser. Gracias. Gracias. Gracias.